Ayer el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, acusó a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, de ser el mayor opositor de la agenda ambiental y las iniciativas de esa dependencia. A ver, le doy primero el contexto exacto. Lo que ayer se difundió a través de las redes sociales fue un video de una duración aproximadamente de 6 minutos, en la que se escucha al titular de la Semarnat, en lo que ahora se supone o se presume fue una videoconferencia que sostuvo probablemente con legisladores o probablemente con integrantes de organizaciones ambientales, pero realmente es secundario con quien tuvo la reunión. Lo importante es que se quedó registrada la intervención de Víctor Manuel Toledo, insisto, es el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, del gobierno federal. Y llama la atención lo que dijo el titular de la Semarnat. Primero, se le fue duro encima, en sus declaraciones, al jefe de la oficina de la Presidencia, a Alfonso Romo, de quien dijo, es el opositor número uno de todas las medidas que tienen que ver con la agenda de medio ambiente del gobierno mexicano. Dos, se le fue también duro y fuerte encima, el secretario del Medio Ambiente, al secretario de Agricultura, al señor Víctor Villalobos, por este asunto en el que la Secretaría de Agricultura, la SADER, propuso el uso de gilfosato como un herbicida y además del algodón transgénico, cosa a la que la Semarnat se opuso. Pero no paró ahí las quejas de Víctor Toledo. Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente convocó a una reunión a su gabinete, incluido el propio Víctor Toledo, para promover un proyecto de producción ganadera de una empresa norteamericana, para que a través de un esquema de renta de tierras en el sureste, pudieran instalarse ahí un ato enorme, ato ganadero, en lo que el secretario criticó como un modelo de agronegocios. Es importante decir, como contexto, que Víctor Manuel Toledo es el segundo secretario del medio ambiente que tiene este gobierno. Bueno, llegó luego de que el anterior titular fuera despedida, fue la primera funcionaria y hasta ahora la única despedida, por un incidente en un avión al que retrasó para abordarlo. Pero eso es secundario. El punto es que el perfil de Víctor Manuel Toledo, es el de un académico que está en favor de las energías renovables, que está en favor de la utilización de productos cada vez menos agresivos con el medio ambiente. Es un académico, es un personaje identificado más bien como un crítico de lo que implica el modelo de agronegocios, de la utilización de herbicidas. Y vaya crítica que le ha hecho al presidente, a la propia secretaria de Energía, Rocionale. Y para rematar, dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación, lo estoy citando, pero lo vamos a escuchar a continuación. Dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación era uno lleno de contradicciones, así lo dijo. Era uno sin objetivos claros. Dijo que al interior del gabinete lo que hay son eternas luchas de poder, que no hay una visión a favor del ambiente, que no hay una visión a favor de la agroecología, ni de la transición energética. Dijo que estos temas no están en la agenda del gabinete y tampoco en la cabeza del presidente. Y remató diciendo, no hay que idealizar la 4T, porque es un gobierno lleno de contradicciones. Vamos a escuchar parte de este audio de Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente, que ayer se difundió. Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno adoptado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo. Me ha convocado Alfonso Romo a tres reuniones con Villalobos para presionar, ¿para qué? Porque estuvo el problema del glifosato semanal, logró detener la importación del glifosato, que es el principal veneno, el principal plaguicida. Están en contra incluso de, hay que decirlo, están en contra del programa de desemplar dos vidas, como lo han expresado, por así decirlo. Punto número dos, que hace como dos meses, el presidente convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que quería, afortunadamente no se logró, pero quería impulsar un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche, en Tabasco, y miles de hectáreas para hacer un gran proyecto de producción lechera en un modelo totalmente de agronegocio. O sea, lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo de desembarcar, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y... Bueno, parte de lo que dijo el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, con respecto a el desempeño y lo que está pasando al interior del gobierno federal. Lo que dijo el secretario del Medio Ambiente no es menor. Se refiere a temas que pasan evidentemente no solamente por la agenda ambiental, sino por lo que bien podría ser el ambiente al interior del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que está pasando al interior de un equipo de trabajo que, según los dichos del secretario del Medio Ambiente, pues no tiene ruta definida, no hay rumbo definido, hay más bien pugnas internas, hay patadas bajo la mesa, gente que se opone al trabajo de los demás y dijo, esto que parece una frase lapidaria, no hay que idealizar la 4T. Así dijo. Bueno, evidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado, el día de hoy está de gira en Sonora, estuvo en Cajeme, donde encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad esta mañana y después ofreció su conferencia de prensa mañanera y ahí evidentemente pues ha sido cuestionado sobre este audio y estas expresiones del secretario del Medio Ambiente, qué está pasando con su gabinete y en particular qué va a pasar, se le preguntó con el secretario del Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo, esto fue lo que respondió el presidente López Obrador. Esto es yo diría normal en un proceso de cambio, entonces en el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias y no hay pensamiento único se da la libertad para que todos opinen, desde luego yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido y no son en este caso porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable, no son los secretarios los responsables de decisiones, tiene que ser el presidente bueno, el presidente López Obrador eso fue lo que dijo del de lo que pasa al interior del gabinete es absolutamente normal, dice el presidente que eso suceda y no son los no son los no son los no son los sos y no son los